Bueno, vamos a hacer el nuevo, vamos a hacer el nuevo Viene el nuevo, el nuevo Siguen los rompetarimas Cinco minutos para el Rey Tulile Ahí ponen la disculpa, esa no me duele Es porque me gusta, me gusta Esa también es del medio Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se multifique chimoso Venga, que me están criticando Yo vivo mi vida gozando Y aún así fue por gozando, bebé, y como mediano Si un día voy a cambiar, eso lo decide yo Porque yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero Hagan lo que les parezca Ay, tan sapo, tan lambón Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se multifique chimoso Mientras que me están criticando Yo vivo mi vida gozando Cuando tú le vas a ir Esa que me se bebe Porque yo yo me sé Con la que me se fele Es porque me gusta, me gusta Esa también es del negro Los nuevecitos de Tulile Los que están pegados Dame conca, bebé, un bolsito Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se multifique chimoso Que están que me están criticando Yo vivo mi vida gozando Cuando tú le vas a ir Ay, tan sapo, tan sapo, tan sapo Esa también es del negro Esa también es del negro Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se multifique chimoso Hagan lo que les parezca Ay, tan sapo, tan amor Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se multifique chimoso Mientras que me están criticando Yo vivo mi vida gozando Cuando tú le vas a ir Eso que me se fele Porque hoy voy a amanecer Con la que me se fele Ay, ponen la disculpa Esa es donde me duele Es porque me gusta, me gusta Esa también es del negro Frank Sala Jimmy Señor Pink Eugenio Miese Mío, mío Los nuevecitos de Tulile En el regreso triunfal del rey A su tierra Frank Sala Jimmy En el regreso triunfal del rey 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 En el regreso triunfal del rey